Hola a todos y a todas y bienvenidos un día más a mi canal. Hoy os traigo mi rutina de tarde, aquí os he hecho una especie como que de horario para que entendáis un poco cómo me organizo las tardes. Este día precisamente cené muy pronto, así que bueno, no lo tengáis tan en cuenta. Comenzamos la tarde siempre estudiando, puesto que suelo leer hasta las 4 y media aunque ese día tenía que grabar un vídeo, entonces pues bueno, no pude leer. Pero bueno, a partir de las 4, 4 y media me pongo a estudiar, reviso un poco todas las cosas para ver si me quedan algo importante por hacer que no me acuerdo y también suelo comerme algo, en este caso estuve comiendo fruta, una manzana que estaba súper buena y ya me puse manos a la obra una vez que supe qué es lo que tenía que hacer. Aquí podéis ver un poco más del horario y ya me puse en Forest, que esta nueva actualización que han sacado está muy bien, me recogí el pelo y a trabajar. Por la tarde ese día tenía que hacer unas lecturas y tenía más o menos que ir apuntando ciertas cosas. Últimamente estoy utilizando Studies with me para estar como que más concentrada. Además que ese día descubrí una lectura que no sabía qué tenía que hacer, así que me vino genial. Estuve apuntando ciertas cosas en Postsit sin que ya se ha visto este tipo de herramientas hasta que ya pues se terminó la hora, terminé mis lecturas y pude terminar ya de estudiar. Aprovechando que ese día hacía luz y que estaba maquillada del vídeo, decidí grabar unos cuantos TikToks tanto para el TikTok que tengo de running como el normal de esta lingüizalba y aquí me veis hablando a la cámara. Va, a ver, te lo voy a mostrar ahora con un green screen de estos. Y obviamente después pues tocaba recoger todo para poder hacer lo que más me gusta por las tardes que es salir a correr. Suelo salir aproximadamente sobre las seis y media antes de que se ponga el sol y aquí me veis pues vistiéndome y poniéndome la ropa de salir a correr. Que bueno, es mi momento favorito como os digo, me encanta salir, disfrutar un poquito del aire fresco y salir de mi habitación. Si queréis saber más información sobre esto, como os digo, en TikTok suelo subir un vídeo todos los días. Entonces, cojo los AirPods y ya pues me voy y tardo aproximadamente todos los días dependiendo de la carrera pero entre semana últimamente no suelo correr más de 40 minutos. Así que en unos 40 minutos estoy en casa, sudada y como un tomate, pero bueno, es la realidad. Y a estos he reído lo que hago es normalmente quitarme la camiseta para ir a estirar y a pasarme el foam roller ya que es súper importante después de hacer deporte, pues darle un respiro a nuestra musculatura para así pues poder evitar lesiones, etc. Acto seguido me voy a la ducha y ese día, cosa rara, me tenía que desmaquillar. Nunca me maquillo entre semanas salvo para grabar. Esto es una cosa que ocurre una vez cada dos meses porque suelen coincidir que grabo los viernes para así aprovechar y salir después. Pero bueno, me habéis desmaquillándome que hago doble limpieza que es primero con algo que tiene aceite y luego con una base acuosa me paso el foreo y me voy a la ducha. Una vez que salgo de la ducha continúo con la skin care aplicándome, en este caso no me acuerdo que me estaba aplicando la verdad pero supongo que algo en serum y luego mi crema hidratante. Después cené que no lo puse y ese día, como os digo, cené súper pronto a las 8 porque me quería ir a las 10 y pico a la cama. Me suelo ir entre las 10 y las 10 y cuarto, 10 y media, como mucho, ya que me gusta levantarme pronto y hacer deporte también a veces por la mañana. Y aquí me veis pasándome la pistola de masaje y después pues ya tocaba leer, que siempre suelo leer una hora antes de irme a dormir. Y la verdad es que el libro que estoy leyendo ahora me está gustando muchísimo, estoy disfrutando de él mucho. Y luego tocaba meditar, que intento meditar siempre antes de irme a dormir. Hice mis 5 minutos y me fui a la cama. Espero que os haya gustado mucho el vídeo, ha sido cortito pero bueno, me apetecía compartir como es una tarde mía con todos vosotros. Espero que le deis a like a este vídeo, que os suscribáis y nos vemos la semana que viene. ¡Hasta luego!